¿Qué pasa muchachos? Soy KeiselMZN y aquí estamos en un nuevo vídeo del planning semanal de la semana del 19 al 25 de noviembre y bueno este es nuestro tercer planning semanal y en él vamos a contar un poco lo que tenemos preparado para el canal esta semana todos estos esto lo voy a tener que decir hoy de nuevo de nuevo todos estos planes y vídeos están programados pero no podemos asegurar al 100% que estén por falta de tiempo o por fallos de renderizado o de subida o porque tarda youtube en subir un vídeo lo que le sale de los cojones básicamente pero lo que sí es cierto es que estos juegos son los que intentaremos subir esta semana si no pues tendrán que aplazarse a la semana que viene como es el caso de juego de tronos en fin vamos a comenzar el lunes hoy lunes vamos a tener este planning que estáis viendo ahora mismo y un comic soon el martes vamos a tener juego de tronos el miércoles vamos a tener europe el jueves vamos a tener otro capítulo de europe porque vamos a tener siempre un capítulo doble de europe 1200 como sabéis el viernes vamos a tener skyrim y fin de semana seguramente tendremos counter strike global offensive donde haremos los nuevos mapas y con con un invitado especial que ya os lo desvelare y bueno entre la semana puede ser puede ser y digo puede ser porque no sé no sé muy claro podemos tener lol o dota pero vamos lol y dota vamos a dejarlo un poco aparcado porque lol no quiero jugar hasta que no tengamos la tercera temporada en marcha ya que vídeos desde la segunda temporada al en cuanto empiece la tercera van a quedar totalmente obsoletos y dota 2 me gustaría jugar cuando tuviese un poco más de nivel para que por ejemplo por lo menos las partidas tuvieran un poco de calidad pero si queréis que juegue al dota 2 a una sabiendas de que mi nivel no es bueno pues decirlo y no tendré ningún inconveniente también tendremos la continuación de la serie de gameplays con marrudecai de left for the earth del mod de warthlone de warthlone así que nada si os ha gustado la programación o tenéis alguna sugerencia ya sabéis tenéis aquí aquí abajo debajo de el vídeo en la tabla de comentarios que espero que utilicéis así que nada suscripciones comentarios likes favoritos y todo lo que podéis hacer para aportar al canal será bien recibido y agradecido ya sabéis que este es el plan y semanal pero los que vais a verlo sois vosotros así que opinad y pues intentaremos mejorar día a día y semana a semana así que nada muchas gracias por ver este vídeo nos vemos hasta luego un saludo Gracias. 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 Gracias.